Bueno, el club silo visible en su entrenamiento. Hoy es el entrenamiento de estos muchachos acá en la cancha del club silo visible. Siloito de YouTube, Siloito de YouTube. Continuamos con la práctica. El club silo visible, listo entre damas y caballeros, adolescentes, niños, jóvenes. Así entra en el club silo visible de la montaña mágica de Siloito. Bueno, grabando el club silo visible, estos niños, jóvenes, adolescentes. Hombres y mujeres, todas como de todes. Acá en la cancha del club silo visible. Y ya nos vamos hacia el parque Lourgueta para grabar lo que será el color lampago de Siloé en la cancha dinámica del parque Lourgueta. Se va yendo la tarde para dar repaso a esta nueva noche. Se va hoy 3 de octubre de 2022 aquí en la montaña mágica de Siloito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!